Ok ¿Juego o no? Vamos a probar Erasing se llama Tengo guantes, tengo... Esta cosa del tutorial Yo soy el supervisor de la grabación Tengo a mi hijo que me ayuda Y vamos Ah puta que se ve lindo Ah, ahí está De esto que están acá Pero putas, no puedo pasar este de largo Empecemos solo Mmm, tron tron booster Oh que malo Oh que malo que está esta cosa Me agarra el volante ahí y la cola ¡No! ¡No! Dormir ¡No! ¡No! ¿Por qué no lo puedo agarrar con las dos manos? ¡Oh, qué malo que se reposa! 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 ¡Sí! Eso está tremendo. Mira lo que es esto. ¡Ay, Dios! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor de este pose! Démosle una oportunidad con el tema de la calibración. ¡Qué dolor de este pose! ¡Qué dolor de este pose! ¡Qué dolor de este pose! ¡Cuidado! ¿Dónde lo viste? ¿Dónde lo viste? ¡Qué dolor de este pose! 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 Gracias por ver el video.